Hola mi queridísimo Libra, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo está el flujo de tu energía y por supuesto los mensajes de los ángeles y vamos a comenzar con el mensaje del ángel que dice así Mira, ya te digo cuál es el mensaje No, ahora mismo las condiciones no son favorables Espera o busca otras opciones Y pide a los ángeles que te ayuden, guíen y consuelen Mira, aquí, si estás tomando una decisión es bueno que lo replantees, lo analices Mire las cosas que tienes a favor o en contra para que puedas dar como esos pasos más seguros Confía en la divinidad, pídele discernimiento, guía y protección para todo aquello que tú deseas realizar en este momento Y vamos ahora con el flujo de tu energía, vamos a ver de qué nos habla Vamos a ver, para ti Libra, eso es luna ascendente o Venus Te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial Así que puede coincidir total o parcialmente Y si no coincide simplemente lo dejas pasar, la energía para Libra, Libra, Libra Bueno, mira, Libra Acá tenemos lo siguiente, mira, aquí veo como una serie de preocupaciones en ti Sí, sí, una serie de preocupaciones, como que si estuvieras un poco angustiado Como un poco de temor a la incertidumbre, a lo que vaya a suceder Hay personas en tu vida que digamos hasta ahora como que tú quieres salir de ellas Porque tú ves que energéticamente no aportan como mucho a nivel positivo para tu vida Entonces esto te tiene como un poco descompensado, descompensada Tú quieres hacer cosas, pides a la divinidad, sí Pero entonces aquí lo que tienes que es Sigue tu intuición Tu intuición te está diciendo, mira Es bueno que te alejes ya de personas, circunstancias Eventos que tú ya sabes qué son, quiénes son Que no te convienen para el logro que tú quieres obtener Entonces confía en tu intuición, sigue meditando Te recomiendo mucho las meditaciones bajo la luna llena Te llenan de equilibrio, de armonía, de intuición, de discernimiento Y no te preocupes por lo que estés pasando en este momento Ya sea una dificultad financiera o algo que esté como rebordando tu mente Algún proyecto o algo que tú ves como que está floreciendo Y como que de un momento a otro como que se estancó O algo así que puede estar sucediendo No te preocupes, recuerda que después de la tormenta llega la calma La tormenta sirve para limpiar Entonces aprovecha estos momentos para mirar de qué debes limpiar De qué te debes deshacer y qué debes renovar en tu vida Porque mira, una vez te renueves, una vez te renueves Llegan personas nuevas, personas diferentes Vas a resaltar en donde te encuentres Y vas a llegar limpio, limpio, limpia, totalmente renovado o renovada Así que estás en un momento de reflexión, de introspección, de análisis y de depuración Ahora vamos a mirar, también te recomiendo que aproveches mucho la luna menguante Para limpiar, para limpiar tu casa Recuerda que la luna menguante limpia Entonces ese acto simbólico de tú deshacerte de aquellas cosas viejas Que ya no usas, que ya no quieres Pues regálalas, las que estén en mejor estado O simplemente pues ya las desecha Porque recuerda, al universo no le gustan los vacíos Y todo lo que encuentre vacío se encargará de llenarlo Así que esa es la invitación, esa es la práctica Y vamos ahora con tu energía en el amor ¿Qué nos dice esa energía en el amor? Para ti, Libra de Sol, Luna, Ascendente o Venus Vamos, vamos, vamos Bueno, mira, me gusta Mira, mira lo que hay en la base de la baraja Se abre la armonía y la puerta del amor para ti Con esta frecuencia del número 33 Y mira lo que está detrás Estamos hablando de amor Y se nos mezcló aquí el tema de las finanzas Y aquí hay otras dos cartas que me están hablando de lo mismo De esa mezcla de amor y finanzas Ya te las voy a explicar Mira, se abren dos puertas muy importantes Así que deséchalo viejo Personas tóxicas, circunstancias tóxicas Deshazte de las cosas que ya no usas Que llevas ya más de un año que no usas ¿Para qué? Del lugar a toda esta abundancia y prosperidad Que llega para ti La frecuencia del número 33 Te está hablando de una materialización Ya llega una manifestación en el amor para ti Y tenemos esta frecuencia 3 y 4, 1 Que nos habla 3 y 4, 1, no Estoy 3 y 1, 4 Qué pena con ustedes aquí Que me voy emocionando y hablo muy rápido 3 y 1, 4 4 es la estabilidad ¿Sí? Se concretan, se estructuran las cosas Así que tú aquí vas a poder dar ya como un norte claro A esas dificultades que estés pasando Recuerdas que ahorita te hablaba de que Posiblemente alguna dificultad económica O algún proyecto que nos surja Pues ya te di cómo empezar a liberar ese tema Y mira cómo se empieza a estructurar y a consolidar A tener estrategia, a tener como una estructura más sólida Todo aquello que tú quieres realizar en términos profesionales A nivel de proyectos, a nivel económico Y veo acá una ayuda de alguien No necesariamente tiene que ser una mujer Puede ser una mujer que venga a ayudarte A apoyarte, a un amigo, a una persona cercana Ya puede ser tu mamá o alguien, un hermano, una hermana Que venga a apoyar y a consolidar Como ese tema económico del cual estás trabajando Y alguien quiere venir a entregarte amor Conquistar tu corazón A digamos a mimarte, a consentirte Está dispuesto a flechar Dispuesto o dispuesta a flechar tu corazón Y empezar un nuevo ciclo de vida de romance contigo Vamos ahora, ¿qué nos dicen nuestros amigos arcanos? Te recuerdo Libra que tú puedes revisar también Tu signo ascendente, tu luna, tu Venus Para que puedas complementar esta lectura Cuéntame de dónde me visitas Si es la primera vez que estás acá Libra, cuéntame Vamos Libra Libra de sol, luna, ascendente o Venus De que nos habla el tarot ahora Libra de sol, luna, ascendente o Venus Ahora voy a barajar una vez más Voy a barajar una vez más Y vamos aquí Uy, me gusta, me gusta Me gusta muchísimo Mira, mira, mira lo que tenemos en la base de la baraja Esta es parte de tu energía Tu balanza, tu equilibrio Dispuesto a compartir A compartir Si llega una persona a tu vida Que está dispuesta a entregar mucho amor Porque contigo encuentran balance Pronto llega esa manifestación de amor Que tú has querido en tu vida Y mira, mira la primera carta que salió Mira esta manifestación que llega de realización De éxito A nivel A nivel familiar A nivel sentimental De lo que tú quieres Lograr y conseguir Podemos estar hablando De que esta persona No necesariamente tiene que ser de estos signos Pero su energía Ya sea su solo, su ascendente O su Venus También puede ser de signo Sagitario Virgo Géminis Escorpio Cáncer Acuario Incluso otro Libra Géminis Acá está muy presente Es una persona Que llega Digamos Directo A lo que quiere Digamos Que se siente Victorioso Victoriosa Al llegar Y estar contigo Y está muy seguro De que va A lograr Esa manifestación De amor contigo Porque va a hacer Todo lo que sea necesario Y va a poner Todos los recursos Disponibles Que tiene ¿Sí? Para poder Conquistarte Para poder Trabajar en esta relación Para poder Iniciar Esto nuevo Que quiere contigo Y si ya tienes pareja Pues está la armonía Que se está reflejando Para Para Tu relación Sentimental Bueno Está la energía Vamos a complementar Que no nos dicen Estas cartas Me gusta mucho Me gusta mucho Que se empiecen A consolidar Las cosas Tal vez Ustedes están Un poco Distanciados En este momento Tal vez Alguien tuvo Que viajar Alguno de ustedes Tuvo que viajar Pero ya pronto Llega nuevamente Esa manifestación Mira Te estoy hablando ¿De qué? Te estaba hablando Mira Esta carta salió La carta de la transformación Se estaba hablando Que tal vez Hay un distanciamiento Entre ustedes ¿Sí? Pero que ya próximo Está en llegar Y resulta que esa Esa Digamos que ese Distanciamiento ¿Para qué sirvió? Para el análisis Para la reflexión Y aquí ¿Qué pasa? Se están deshaciendo De cosas Que ya no son buenas Que ya no son buenas Para la relación Tanto si ya tienen Una relación Como si no la tienes Digamos Tanto tú Como esa persona Están haciendo Una limpieza En sus vidas ¿Sí? Están como Desechando Una serie De paradigmas De modelos De estructuras mentales A nivel De amor A nivel de la vida De lo que han vivido Que esto Ha servido Para que surja Y exista Este encuentro Este encuentro Entre ustedes Ya sea Porque no se conocen ¿Sí? Cada uno está haciendo Su proceso por aparte O si ya tienen Una relación De pareja Pues Esto ha servido Para Desintoxicar Como la relación Como para renovar Las energías Cambiar Cambiar De ideas Y de pensamientos Mira 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 Lo que te digo Lo que te digo Mira Acá está Esos momentos De meditación De reflexión De análisis De qué es lo que Se debe mejorar Y esta persona Que llega Se ha replanteado Mucho eso O digamos Ya te dije Si es nuevo Para ti O Ambos Ustedes Si ya tienen Una relación Se replantean Mucho Bueno Que debo Mejorar Que debo Estructurar Mejor Que debo Proponer Nuevo A esta relación Y Ya Te levantas Y esa persona Se levanta Ambos Se levantan Para comunicar Para inyectarle Energía A esta nueva relación A inyectar Nuevos proyectos A inyectar Nuevas semillas Que necesita Esta relación También a nivel Económico Lo veo acá Que nos da De ese compartir Y ese fluir De la energía Digamos que aquí Ya ambos están Dispuestos A dar Y a recibir Con un flujo Abundante De energía Positiva Vamos ahora A mirar Cuáles son Las verdaderas Intenciones De esta persona Contigo Cuáles son Las verdaderas Intenciones De esta persona Contigo También puede ser Una persona Del signo Scorpio Mira Bueno Aquí En esas verdaderas Intenciones Mira lo que tenemos En la base De la baraja Tenemos Ese deseo De De venir A comunicarte A compartir De hacerte Esta propuesta A nivel A nivel Sentimental De implicar El corazón Que tú ves Que ahorita Que en este momento Pues No avanza Precisamente Por eso Por ese distanciamiento Porque se están Haciendo Esas reflexiones Esos análisis Y esto Tiene como Un poquito Como esa toma De decisiones Un poco Digamos Un poco En alto Pero Ya todo esto Con todo este Fluir De esta energía De estos cambios De estas transformaciones Que vienen acá Se deshacen Lo nuevo Y se cambia La forma De pensar Se cambian Los paradigmas Puede que Aquí de pronto Tú Tú sientas O esta persona O ambos sientan Que están Como Como sacrificados Como tensos En la relación Que esto es lo que Las ha hecho Como Como dudar Como poner en balance Toda esta energía Analizar los pros Y los contras Que es precisamente También lo que nos habla Esta carta De ese análisis Bueno Que es lo que Yo estoy dando Que es lo que Estoy recibiendo Que estoy dispuesto A dar Que estoy dispuesto Dispuesta A compartir Digamos que Ese es un ejercicio Que ambos están haciendo Y definitivamente Todo esto sirve Para un renovar Un renacer De una De ese deseo De comunicar Por parte De esta persona Como la noticia Decir Mira Ya estoy Renovado Renovada Y quiero Venir a compartir Y darte Lo mejor Que yo tengo Para que tengamos Una estabilidad Y ese deseo De familia De hogar Que ambos Queremos Y soñamos Mira Me gusta mucho Porque esta fue La primera carta La última carta Que salió Aquí En este En este ciclo De lectura Que tengo acá Y ahorita Vamos a mirar Vamos a mirar También veo Como cambios Cambios de casa Mira la carta Que saltó Libra Esta carta Te representa Te decía Que veía Como cambios De casa Como cambios De ciudad Como traslados Puede ser También cambios De trabajo Así que bueno Estos paradigmas Y estos cambios Estos cambios De paradigmas Están dando Para muchas cosas Así que me encanta Esa energía Mira aquí saltó Esta tu carta La energía De la emperatriz Recuerda que La emperatriz Es regida Por el planeta Venus Que es tu signo Que te da esa conexión Con la armonía Con las ideas claras Con ese deseo De plantar En suelo firme Todo lo que tú quieres Todo lo que tú sientes Brillas con las ideas En estos momentos Reluce con tu belleza Contáctate mucho Con las artes Con la naturaleza Con escribir Con la decoración Con algún tema artístico Que te guste Ya sea el modelaje La decoración Escribir Bueno ya tú sabes Cuál es Esto te va a ayudar Te va a permitir Aclarar mucho las ideas Y a que tengas ideas Muy brillantes Que es lo que requieres Para todo este proceso De manifestación Que desde el comienzo Estamos hablando Vamos a mirar Qué perspectiva Tiene esta persona De ti Qué piensa Esta persona De ti Qué siente Qué piensa Mira Esta persona Qué piensa Muchas cosas Guarda una ilusión Como que te tiene Allí como En ese pedestal Como soñando Como imaginando Como recreando Qué podría hacer Qué podría hacer De mi vida Con Libra Eso es Lo tienes Como soñando Como haciendo planes Pero lo bueno Es que esta persona Siente que Si hay uno De esos planes Que puede Que puede realizar Como te lo decía Ahorita Mira Estas dos Diez de copas Diez de oros Es el inicio De un nuevo ciclo Para ambos Y este es el sueño Más que todo Que tiene esa persona Contigo Vamos ahora A ver Qué percepción Tienes tú Acerca de esa persona Qué percepción Tienes tú Acerca de esa persona Libra Te decía Que esta persona Puede ser Sinotauro Virgo Muy presentes Lo siento acá Capricornio Cáncer Escorpio Pisces Ya sea de su solo Su ascendente Vamos a mirar Qué percepción Tienes tú De esa persona Mira Acá Pues esta persona Tú la percibes Como una persona Clara Directa Concreta Que Que viene a hablar Contigo Esta persona Viene a hablar contigo Hacerte esa propuesta Que desde Hace mucho rato Ha estado pensando En ese proceso De transformación De análisis De meditación Que ha estado Que ha estado desarrollando Durante los últimos meses Durante los últimos meses Pueden ser Tres, cuatro, cinco meses Que están En este proceso Vamos a mirar Un futuro Inmediato De De esta energía De esta relación De qué nos dicen Vamos a sacar Dos cartitas Mira 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 lo que tenemos Una realización El éxito El inicio De un nuevo ciclo Como nos lo está Marcando acá Este diez de oros Y el diez de copas Diez de oros Y diez de copas Nos está marcando Este nuevo inicio De un nuevo ciclo De esta relación Marcado de una realización Y una disponibilidad Para trabajar Y perseverar En lo que Ambos están soñando Ambos están acá Involucrados Vamos a mirar Qué consejo Qué mensaje De los ángeles Hay para ti Un mensaje De los ángeles Del amor Para ti Para ti Libra de sol Luna ascendente Buenos Qué mensaje Tenemos acá Mira Mira lo que tenemos Esta persona Viene Está dispuesta A flechar Tu corazón ¿Sí? Siente que es Digno Digno De ser amado Y es una relación Que ambos deben vivir Ambos Como te digo Ya Se conocen Para los que tienen Una relación Y para quienes No se conocen En este momento Cuando llegue Esa persona Cuando ustedes Se conozcan Tú puedes sentir Como si ya Esta persona Hubiera transitado Por tu vida Puede ser De una vida pasada En donde Vienen a evolucionar Nuevamente Vamos a mirar El consejo De los ángeles De la abundancia Para ti Consejo De los ángeles De la abundancia Vamos a sacar La carta Número 3 1 2 Y 3 Y tenemos Mentalidad De abundancia Y dice así Si piensas En tu abundancia Como algo Que sucede En el futuro Siempre estará Un día De distancia Mira Siente Piensa Y habla De la abundancia Como algo Que ya tienes En el momento Presente Y eso Es lo que Vivirás Me encanta Te deseo Muchísimo éxito Y nos vemos En tu próxima Lectura Libra